Hola amigos mi nombre es Gabe Hash ¿Cómo están? Primero que todo quiero darles la buena noticia de que ya somos 600 mil personas en nuestro canal de youtube, aunque 600 mil personas es un número demasiado bajo para personas que están en la busca de la verdad, pero estoy seguro que día con día más personas se nos seguirán uniendo y seguiremos combatiendo la desinformación que circula en internet y los medios de comunicación. Gracias a todos por el apoyo que han brindado a este canal y vamos a seguir trabajando para llevarles a ustedes la verdad detrás de cada noticia. El día de hoy les traigo una noticia que tiene preocupados a muchos y es que en Tokio han inaugurado el primer restaurante de carne humana alrededor del mundo. Veamos el video. Gracias por ver 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 el video. Espero les haya gustado este video y no se les olvide suscribirse a mi canal de youtube, no se les olvide seguirme en mis redes sociales, sigamos apoyando el canal, sigamos combatiendo la información para que más personas sepan la verdad alrededor del mundo. Quiero enviarles un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.